Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de haber llegado a este club. Me han tratado espectacular, así que disfrutando esta primera semana. Me parece que me agarra con mucha más experiencia, tratando de disfrutar estos días como te dije, y bueno, este tiempo que me toca estar en el club disfrutándolo al máximo. Sí, 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 bueno, me ha tocado ahora volverme a reencontrar con Ema, Aldo, José, Andy, que he estado compartiendo la selección también con ellos, así que, y el grupo también me parece espectacular, me han recibido bárbaras, así que, nada, tratando de sumar y bueno, de conseguir los objetivos con el plantel. Sí, sí, muy contento por los jugadores que se han sumado, o sea, jugadores de experiencia, de mucha trayectoria, y bueno, creo que hay mucha variedad de jugadores para el comando, para que también tomen las decisiones correspondientes. A veces, cuando hay mucha variedad de jugadores, también se le complica al técnico, que eso es lo que queremos nosotros, que trate de poner a los mejores, pero siempre complicándolo para que tome la mejor decisión, y bueno, obviamente que al tener más cantidad de jugadores, el objetivo, obviamente que está mucho más cerca de alcanzar, y bueno, es lo que queremos todos, que es pelear el campeonato a fin de año. Sí, seguro, seguro, siempre en equipo grande hay mucha competencia, y bueno, yo, se sabe ya, al tomar la decisión de venir para acá, sabía que iba a tener mucha competencia, pero bueno, me gusta ese reto, me gusta estar acá, y bueno, por eso tomé la decisión de venir. Eso, tratar de conseguir un título acá, sé que el club hace varios años que no lo puede conseguir, y me parece que es un reto muy importante en mi carrera, y bueno, espero poder conseguirlo. Sí, me parece que el objetivo está claro, yo estoy 100% metido acá, estoy muy contento, como te dije, la primera pregunta que me hiciste, estoy feliz de vestir esta camiseta, de dar este paso, de venir acá, y mi objetivo principal es ser campeón. Sí, 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 muchas mejoras, el club ha cambiado muchísimo, ha crecido muchísimo, y bueno, eso es muy importante también para nosotros, que somos los que estamos trabajando acá, así que, muy contento por ese crecimiento, pero ojalá que venga también con cosas importantes que podamos conseguir. Sí, en el medio me siento cómodo en cualquier lugar, obviamente uno siempre quiere estar en el once, y bueno, voy a dar todo para poder jugar, pero sí, normalmente juego por derecha, pero me ha tocado jugar varias veces por izquierda, a veces juego de seis, y no tengo problema. No, seguro, a medida que ha pasado el tiempo, obviamente que uno va adquiriendo más responsabilidad, y al venir a este club, obviamente que sabe lo que cada uno tiene que asumir, y bueno, obviamente que voy a tratar de ayudar en lo que pueda, tanto dentro como fuera de la cancha. Sí, seguro, seguro ya se siente el ambiente, ya las primeras semanas ya se sintió a la hinchada, obviamente que también quiere lo mismo que nosotros, que es salir campeón, que entreguemos todo dentro de la cancha, y bueno, me parece que el plantel está con los objetivos claros, que sabe que tiene que dejar el máximo en los 90 minutos, y bueno, a medida que vayamos pasando los partidos, vamos a ver para qué estamos, pero la mentalidad del plantel está clara, que el objetivo es salir campeón. Muy bien, la verdad que muy contento, varios me preguntaron si yo la había elegido, y no, la verdad que fue muy buena idea de parte de ustedes, así que me sorprendió y me gustó mucho. Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después, algo se va a incendiar. Que el compromiso va a estar siempre, que hay mucho compromiso de parte del plantel, sabemos cuáles son los objetivos y que vamos a trabajar con mucha humildad y vamos a tratar de lograr el objetivo. Hay que agradecerle por el apoyo, ya nos demostraron que van a estar en todas las canchas, así que nada, nosotros demostrarle el compromiso dentro de la cancha, entrenando acá todos los días, y bueno, que vamos a dejar todo. ¡Y dale U!